Vamos a hablar con Alina Giollamires, que es la gerente general de agencia de viajes Jalietza, que nos va a estar contando un poco de qué se trata su empresa y de qué se trata Oaxaca. Alina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alina. Bien, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. La verdad que un gusto tenerte aquí con nosotros. Estamos recogiendo hoy esa ciudad maravillosa que tienen en México. Y bueno, primero queremos que nos cuentes de qué se trata tu trabajo y de qué se trata Viajes Jalietza. Hemos estado viendo que tienen una trayectoria amplia y que han ido variando, incorporando cosas a sus servicios. Contanos un poco de qué se trata. Claro, bueno, Viajes Jalietza es una empresa familiar oaxaqueña, mexicana, ya con más de dos décadas de experiencia y de trayectoria. Nosotros nos dedicamos a hacer precisamente, pues, un poco realidad, los sueños de viaje de todos los turistas, de todos los viajeros que se acercan con nosotros. Somos una empresa muy integral que comercializamos tanto producto local, nacional y también producto internacional, a donde quieran. Tenemos alcance a todo el mundo global para todos los gustos y para todos los presupuestos, sobre todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contanos un poquito de qué se tratan esos servicios y qué es lo que tienen para ofrecer dentro del turismo interno, que sabemos que es lo que está surgiendo más ahora, con más fuerza, y sobre todo por el contexto en el que, bueno, las fronteras están cerradas. No sé cómo será la situación en México, también si nos quieres contar un poco. Bienvenido a usted. Claro que sí. Bueno, yo creo que Oaxaca tiene mucho que ofrecer hoy por hoy. Es un destino turístico que, bueno, la riqueza cultural, gastronómica, la ha tenido desde siempre, desde sus inicios, pero hoy por hoy, más que nunca, se está explotando a nivel mundial. La realidad es que antes de pandemia ya había muchos extranjeros radicando en Oaxaca como estado, tanto en su zona de playa como en la capital oaxaqueña, incluso al interior del estado. Es uno de los estados con una extensión territorial más grande a nivel nacional y cuenta con ocho regiones, una riqueza cultural y de tradiciones muy vasta. La verdad, yo creo que necesitaríamos como tres programas para platicarles al respecto de toda esta riqueza. Yo soy oaxaqueña y me siento muy orgullosa de serlo. Radicamos nosotros en la capital y, pues, de alguna manera hemos estado, hoy por hoy, Oaxaca está en el ojo del mundo. Estamos justo hace, en estos días acaba de ser nominada como una de las World Travel Awards 2020, como uno de los destinos de escapada urbana líder en el mundo. ¡Felicidades! ¡Qué linda noticia! Así es. La verdad que tiene atractivos para todos los gustos, aventura, cultural, gastronómico, damos batalla por ahí y competencia con otros destinos cultural y gastronómicamente muy ricos también a nivel internacional, pero de verdad no tienen que perderse Oaxaca. Yo no sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de visitarnos, pero cada una de las temporadas del año es impresionante. La verdad, es muy bonito. Oaxaca, la gente, la verdad, no es por ser oaxaqueña, pero la gente es muy amiable, muy sociable. Se da, se entrega y son bienvenidos ustedes y toda Argentina. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Contanos un poquito, vamos a entrar un poquito en esto que, bueno, dices tiene mucho para ofrecer y seguramente, pero me interesa mucho esto que dices de la diversidad de cultura. Hemos tenido aquí, hemos dicho un par de datos en relación a, bueno, cómo se administran las comunidades, el autogobierno, la importancia de eso que se ha patentado en la Constitución mexicana y quería preguntarte un poco de eso. ¿Cómo es esta mezcla entre lo que es la cultura colombina y lo que es precolombina? Porque sabemos que también hay muchas iglesias que también son muy visitadas y al mismo tiempo la cultura precolombina, que es la marca, para mí, esencial de Oaxaca cuando la vemos desde afuera y seguramente desde adentro también. Así es. Bueno, la verdad es muy interesante esta parte. Oaxaca, como uno de los estados más grandes, se divide en 570 y algo municipios, cada uno a través, efectivamente, bajo una dinámica que se llama de usos y costumbres. Estas personas o estos municipios o localidades seleccionan a un dirigente, pues político, llamémosle, que no siempre está reconocido en el sistema político mexicano oficial, pero que en la realidad o en la acción sí está reconocido por la población. Es decir, tú en alguna comunidad te puedes encontrar un presidente municipal o un alcalde, pero además también su líder de usos y costumbres y realmente el que realmente vale es el de usos y costumbres. Ellos convocan asambleas para tomar acuerdos como pueblo y la verdad esa parte es muy, pues es muy interesante porque es como si viviéramos como una dinámica política combinada. Y sí. A ver, Alina, ¿nos escuchas? Es una de las cosas que más llama la atención aquí en Oaxaca, los turistas, cabe mencionar que de alguna manera todas, pues de algunas, a la apertura, ¿no? A la apertura de nuevas cosas, de ciertas situaciones, de crecimiento hacia un rubro como puede ser quizás la tecnología o cuestiones. Las personas en las poblaciones muchas veces son muy celosas de sus tierras, de sus costumbres, de su familia y pues hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja la información y cómo se maneja, cómo llegas tú como visitante. Claro. Debe ser uno muy respetuoso. Sí, sí, lo entendemos perfectamente y justamente una de las virtudes que tiene tu estado, tu ciudad, tiene que ver con eso, así que hay que preservarlo. Alina, Viajes Jalietza hace viajes al exterior y también tiene recogidos hacia el interior de México. Así es. Tenemos, bueno, nosotros somos una empresa autorizada por la IATA, que es una certificación internacional que nos permite, pues, comercializar y generar el boletaje electrónico a cualquier parte del mundo, pero también nosotros somos creadores de experiencias a nivel local. La realidad es que Oaxaca, en sus valles centrales, que son los municipios más cercanos a lo que es la capital del estado, tiene una gran riqueza cultural, tiene ruta de las artesanías como el barro negro, los alebrijes. No sé si recientemente vieron por ahí alguna, una nota de la Mercedes-Benz que una de sus camionetas fue decorada por un artista oaxaqueño. Esta camioneta va a estar exhibiéndose a lo largo de un año en toda la República Mexicana. Posterior a este año se va a ir al Museo de Mercedes-Benz en Alemania. La verdad es que hoy por hoy Oaxaca está en el ojo del mundo y tanto el barro negro como los alebrijes, como los tapetes, como toda la que es textiles. La verdad, llegan muchos exactamente a esa camioneta. ¡Guau, qué hermosa! Sí. Acaba de ser hace como unos 15 días la presentación en un estado que está muy cerca de la Ciudad de México. Y esa camioneta es la que va a estar a lo largo del país visitando como una exhibición y posteriormente se va a ir al museo en Alemania. Fue decorada, la decoración tardó aproximadamente seis meses. Los artesanos que decoraron esta camioneta o este auto están a solamente como 20 o 25 kilómetros de la capital oaxaqueña. Ellos cuentan con un taller, reciben a los turistas y les dan todo un recorrido, una explicación del taller y es, de verdad, son manos mágicas. Está también los hilados y tejidos, está lo que es el mezcal, que ya también logramos la denominación de origen del mezcal. Y también el mezcal es una bebida que está muy de moda. Este, sin temor a equivocarme, sospecho que ya superó al tequila. No, la verdad que sí, la verdad que escuchamos mucho el tequila, no solamente por los y las mexicanas, sino también en los medios de comunicación, en las canciones, pero de un tiempo a esta parte, el mezcal se ha ido instalando. Yo he estado hace poquito en México, no he tenido la oportunidad de llegar a Oaxaca, pero también mis amigos que tomaban tequila ahora estaban con el mezcal en la mesa y así que yo creo que he venido a suplantar un poco a lo que es el tequila. El tequila, efectivamente, la verdad es que la industria mezcalera ha crecido también mucho. También hay una ruta para visitar lo que son palenques, lo que es las zonas de agave, los diferentes sitios donde se produce el mezcal, porque bueno, hay diferentes tipos de agave y además hay diferentes también zonas donde se cultiva el agave y tiene diferentes sabores. La verdad es que es impresionante, pero sí cambia mucho el sabor. Hoy por hoy hay un sinnúmero de marcas, muchas ya muy comercializadas o industrializadas y las otras muy artesanales. La realidad es que hoy por hoy el mezcal también es una bandera para Oaxaca. De verdad que las personas que vengan una semana en Valles Centrales y no van a terminar de conocer todo lo que hay que conocer en Oaxaca. Estaba viendo la cápsula del mole negro, me parece, que estaban preparando. Oaxaca cuenta con siete moles distintos, cada uno, la verdad, estar preparado con un proceso muy elaborado que lleva muchas veces incluso días para sazonarlo, para que quede en su punto. Estos moles, de alguna manera, por ejemplo, el mole negro se da o se sirve en eventos muy particulares en Oaxaca. Yo creo que otra cosa que yo rescataría mucho de Oaxaca es que lo que se ofrece al turista o lo que nosotros damos a conocer no es solo como un espectáculo, sino es realmente algo que el oaxaqueño vive en su día a día. Hoy por hoy en las poblaciones, sí, la gente se casa con guajolote y baila con la banda y con los guajolotes vivos como el pavo, el guajolote es un pavo, y los visten de pavo de novia y el pavo del novio y se baila, se baila con los regalos, se sirve el mole negro, se regala una hierbita que se llama de poleo y esta le llaman también hierba de borracho porque es precisamente para que se hagan un té para la cruda o para la resaca. Y es lo que se vive en muchos lugares todavía en el día a día de Oaxaca, por eso es como un espectáculo muy vivencial, muy de experiencia. Yo creo que esa es la riqueza más grande de Oaxaca, que no estamos construyendo espectáculos para las personas, sino que en sí mismo la vida misma cotidiana puede llegar a ser un espectáculo para las personas que nos visitan. Tremendo. Alina, si bien en Oaxaca hay una variedad de paisajes muy hermosos, me interesa saber sobre las playas. Creo que Puerto Escondido es una de las más concurridas y convocadas, pero contame sobre las playas que hay ahí. Claro que sí. Bueno, tenemos lo que es la Costa Esmeralda, que es la zona de Puerto Escondido. En su origen era un pueblo pesquero y la realidad es que mismo Puerto Escondido tiene una playa que es muy importante a nivel internacional y muy reconocida hasta lo más recóndito, como, bueno, hasta los lugares más alejados para nosotros, que es Australia, como es la playa de Cicatela, que es donde se lleva a cabo cada año. Me parece que excepto este año por el tema de la pandemia, pero cada año se lleva a cabo en el mes de noviembre una competencia internacional de surf y es conocida a nivel mundial textual. Además tiene, pues, una de las únicas playas nudistas en México, también es muy conocida por ella, y esa es Tipolite. Y son playas muy particulares porque, bueno, para los que hemos tenido la oportunidad de salir un poquito de esta zona, hay playas paradisíacas alrededor del mundo, pero me sigo quedando con las oaxaqueñas porque son muy bonitas y paradisíacas, tienen como aguas cálidas como si fueran del Caribe, aunque no estamos en el Caribe, son aguas cálidas. Y eso para el mexicano o para muchos turistas canadienses, que son los que nos están visitando hoy por hoy, la verdad les resulta muy agradable porque pasan por lo menos la primera mitad del año en Oaxaca los canadienses. Tenemos otra zona que es un desarrollo turístico, la verdad muy bonito, que se llama Huatulco. Esta zona está constituida por nueve bahías, son playas igualmente paradisíacas, de hecho esta zona de Huatulco tiene una certificación internacional que es la Earth Check, que es como playa autosustentable, donde cuidan mucho el tema ecológico, donde no se derraman aguas negras, por ejemplo, que genera la industria misma turística o los hoteles. Y la realidad es que la población está muy comprometida para mantener las playas limpias. Creo que somos un destino turístico muy integral porque además de las playas, pues también tenemos zona de sierra. Ajá, sí, eso veía. No sé si tengan por ahí alguna pregunta al respecto de la zona de la sierra, pero pues como playas, la verdad no nos quedamos... Incluso me atrevería a decir que estamos mejor que Vallarta, mejor que Apulco, y yo creo que son de los estados más bonitos de la República Mexicana. Seguramente estamos todos aquí con ganas de ir, porque la verdad lo que estás contando es impresionante. Además, las imágenes son de película. Contanos un poco ahora que nombrabas estas experiencias que tienen que ver con las sierras, porque cuando uno piensa, uno que no es mexicano, no piensa en Oaxaca, piensa en las playas y piensa en la cultura precolombina. Pero quiero que me cuentes de qué se tratan las sierras y cuáles son las experiencias con las que nos podemos encontrar por ahí. Disculpame, Alina, quería también agregar sobre esa pregunta. Había visto sobre un sitio arqueológico, puede ser, creo que Yagul se llamaba. ¿Este sitio se encuentra en la sierra? No, no se encuentra en la sierra. En realidad, la zona o el desarrollo arqueológico se encuentra un poco más en los valles centrales, que es como en la capital, y consiste en Monte Albán, que es el, para nosotros, bueno, por su significado, es un monte albino, y era un monte albino porque estaba antiguamente cubierto por árboles que daban unas flores blancas, entonces, a lo lejos se veía como un monte blanco, y por eso le llaman Monte Albino, Monte Albán. Este complejo es de gran relevancia porque fue una de las primeras civilizaciones, incluso en Mesoamérica, es una de las más antiguas. Posteriormente, la historia narra que posteriormente las personas que habitaban en Monte Albán, bueno, en realidad Monte Albán fue habitado más por sacerdotes, por líderes de la época, y posteriormente cuando se deshabitó, se movieron a lo que es Mitla, está Yagul, que Yagul es un desarrollo más pequeño. Mitla es la ciudad de los muertos, por su traducción al español, es la ciudad de los muertos, y también es un sitio arqueológico muy importante porque están talladas y las pirámides están construidas a base de piedras perfectamente talladas en su forma, y eso es lo que causa mucha sorpresa o sorprende porque están perfectamente bien superpuestas, de manera que a lo largo de tantos años han permanecido intactas, además que hacen el manejo de la greca. Es un sitio muy interesante, por su nombre es la ciudad de los muertos. Bien, Alina... Gran importancia también. La verdad que impresionante, impresionante una variedad que hay en un solo estado, podemos encontrar una diversidad de cosas para hacer. ¿Cómo están trabajando ahora? ¿Es posible la entrada de extranjeros y extranjeras a México o todavía no? ¿Cómo es la organización con esos protocolos? Sí, realmente, la verdad desde un inicio, pues la institución o el gobierno o el Ministerio de Turismo también, y así como el Ministerio de Salud, pues fueron muy cuidadosos en manejarnos una cuarentena muy prolongada de marzo a julio, de abril a julio más o menos, y una vez que ya se reactivó la actividad comercial, pues sí, todos estamos de alguna manera obligados y comprometidos a su vez, porque sabemos que es lo mejor para todos, pues en guardar, pues de cumplir con muchos lineamientos que nos ayuda a garantizar el bienestar de todos en general. Estamos, las fronteras de México han estado abiertas todo el tiempo durante toda la pandemia, desde que esto empezó en marzo, abril. La realidad es que nunca se cerraron las fronteras. Oaxaca le da la bienvenida a todos los turistas, y sobre todo que los prestadores de servicios estamos cuidando mucho esta parte. ¿Cómo lo estamos cuidando? Pues a través del uso de mascarillas, a través del uso del gel antibacterial, a través de la sanitización de los espacios, y la desinfección, por cada vez que se atiende a un cliente, pues se desinfectan las áreas, a través del uso de tapetes sanitizantes, también está el acceso restringido, pues a muchas personas. Los hoteles hoy, por hoy a nivel nacional, están operando en una capacidad máxima del 30%. Los hoteles, todo incluido, su dinámica de alimentos, los hoteles, todo incluido, generalmente, tipo buffet, y hoy por hoy, pues no son tipo buffet, son servicio como a la carta, a la mesa, precisamente para evitar que muchas personas tengan contacto con los alimentos, de alguna manera. Los sitios arqueológicos, tristemente, hoy por hoy están cerrados. Todo lo que administra el Instituto Nacional de Historia y Antropología dio la instrucción que hasta que no estemos en un semáforo verde, porque en México nos manejamos a través de semáforo, obviamente el semáforo rojo es la parte más crítica de la pandemia, el naranja es menos crítica, el amarillo, pues ya podemos salir, pero con mucha precaución, y el verde es cuando ya superamos toda esta crisis. Hasta que no se declare de manera oficial por el gobierno, estamos en semáforo verde, pues hasta entonces los sitios arqueológicos y todo lo que tiene que ver con los museos que administra este Instituto de Antropología, que en Oaxaca, ¿qué es lo que podemos ofrecer en este momento a los turistas? Pues el tema de las artesanías, del mezcal, de los mercados, que también es una tradición muy importante, todo lo que tiene que ver con el quesillo, con los moles, con pues todo lo que hay rico aquí en Oaxaca, chapulines, sí está al alcance hoy por hoy de los turistas. Tristemente el tema de Monte Albán, de Mitla, de Yagul, no están hoy por hoy operando. Tenemos también el tema del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, que también es una obra de arte de la época colonial, está cerrado, todo lo que tiene que ver con museos están todavía cerrados, pero Oaxaca es mucho más que eso y de verdad que no deben de perderse visitarnos. Alina, ahí nombrabas algunas cosas sobre la gastronomía, ¿no? Me imagino que debe ser muy variada, pero me intriga saber qué es el mole, cómo se hace, qué tiene, contame un poquito, por favor. Claro. Bueno, el mole negro, no soy muy buena en el tema de la cocina, pero sí vengo de una familia gastronómicamente muy tradicional. Este, está compuesto por siete chiles, es decir, siete variedades de chiles diferentes, pan, chocolate, ajonjolí, caldo de pollo y caldo de pollo y tengo una tía que lo prepara de manera muy artesanal. Y la verdad es que el secreto está en cómo se sazonan. Se lleva toda esta, los chiles, el chocolate, el pan, el ajonjolí, todo esto se lleva al molino, se hace la molienda, y hacer todo un proceso de sazonado durante horas, de estar moviendo y moviendo y moviendo esta mezcla hasta que alcanza su punto. Es como se logra hacer la pasta de mole. Cuando ya lo vamos a preparar, hay que añadir caldo de pollo y pues obviamente pues sumar el tema de, pues de las piezas de pollo, como lo podemos ver en la imagen. Generalmente este se acompaña de arroz, efectivamente, y este, y generalmente el mole negro es un mol, un platillo para fiestas. Ajá. El mole que estamos viendo, bueno, el mole que estábamos viendo, si no me equivoco, es un estofado. El estofado es un mole hecho a base de almendra. Ajá. Hay, la verdad es que hay, hay mole verde, hay mole amarillo, hay siete diferentes moles aquí en Oaxaca, y la realidad es que, pues hay que probarlos. Me intriga, me intriga las combinaciones. Lijísima ahí esa salsa para, para acompañar, bueno, como decías vos, estas diferentes comidas. Y bueno, y contanos ahora que estamos hablando un poquito de eso, que otra cosa no nos podemos probar, eh, perder, probar, he dicho, tengo hambre, los chapulines, por ejemplo. Los chapulines, los chapulines, eh, bueno, hay chapulines de todos los tamaños, pero, si no me equivoco, los más tradicionales, son los que se, eh, crían en los sembradíos de alfalfa, es decir, no son como, aunque sí son salvajes, pero son básicamente de sembradíos exclusivos, y ahí las personas, eh, los campesinos atrapan los chapulines, los escaldan, como los meten a hervir, y ya les hacen su preparado con limoncito, con ajito, con chilito, y la verdad es un taco de chapulines riquísimo. Ay, qué rico, qué rico lo estás contando, eso me está haciendo agua a la boca, estoy pensando en ir a buscar algún chapulín por acá, y hacerme ahí unos taquitos. No, la verdad que es hermosa la ciudad que tienen, me imagino, bueno, que todos y todas están muy orgullosos de, de todo lo que tienen para ofrecer, es como dices vos, Oaxaca es mucho más de estas actividades que pueden estar cerradas ahora, y ahora charlando con vos y recorriendo el lugar, vemos que es mucho más también de lo que imaginamos que es Oaxaca, entonces podemos encontrar una diversidad, no tan solo en la cultura, sino también una diversidad en torno a las actividades para hacer con los y las nativas, así que Alina ha sido un placer hablar con vos, un placer recorrer tus ciudades de aquí desde Pasaje Abierto, y no queda más que agradecerte, y bueno, y ojalá sigamos en contacto, y ojalá podamos ir en un tiempo corto y poder visitar tu ciudad y poder conocerlo. Y probar los chapulines. Así es. Claro que sí, pues me daría mucho gusto, de verdad son bienvenidos, considerenme una embajadora y una amiga de ustedes para recibirlos aquí en Oaxaca, de verdad es una ciudad y un estado que no deben perderse, tiene una riqueza turística impresionante, y los oaxaqueños estamos plenamente conscientes de eso, y somos responsables de cuidarlos a cada uno de ustedes, y que recibirlos con mucho cariño, y que cuando se vayan, pues también que vayan totalmente satisfechos de las experiencias que hayan vivido aquí en Oaxaca. Y con ganas de volver. Agencia Jalietza, entonces en la que es gerente general Alina Gios, que lo estamos viendo ahí en las redes, ahí los pueden buscar, pueden saber cuáles son los tours que ofrecen, los paquetes, qué es lo que está habilitado, para poder viajar por dentro de México, así que te mandamos un abrazo enorme Alina, y estamos en contacto. Muchas gracias Alina. Muchas gracias, que estén muy bien, gracias por la invitación. Igualmente. Gracias.